Bueno, decíamos que a partir de este lunes comenzó el reparto de garrafas, oficialmente el Plan Calor 2022. Este plan que había comenzado hace algunas semanas con el reparto de leña, se tuvo que adelantar por las bajas temperaturas. Pero para conocer un poquito más, estamos en contacto con Ricardo Manrique, nuestro compañero de tareas desde la línea sur. Ricardo, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Día frío acá en la Itacobasi, en la región sur. Con que le diga que estamos acá dentro de un galpón porque afuera está corriendo viento y la temperatura, le digo, hoy actualmente es de 5 grados. La máxima va a ser de 7 grados. Tenemos una mínima de entre 3 y 4 grados bajo cero y se van a seguir esperando temperaturas bajo cero para los próximos días. Estamos acá adentro, sí, como vos decías y lo adelantaba Luciano, se hizo el lanzamiento de lo que es el Plan Calor Gas, más que nada 2020-2022. La entrega de leña, como vos también lo decías, ya se había adelantado hace unos meses atrás. Cuando cayó la primera nevada, empezaron las bajas temperaturas, la provincia decidió adelantar el Plan Calor-Leña, que ya se entregaron en varias comisiones de fomento, en algunos municipios también, en algunas comisiones de fomento casi la totalidad. Pero bueno, vienen ahora los distintos refuerzos. Hoy se está haciendo acá en Jacobás y hoy a las 10 de la mañana comenzó lo que es la entrega de garrafas. Así que, pero acá estamos con el director del Centro Administrativo acá de Ingeniero Jacobás, Ricardo Mardone, que nos va a contar un poco cómo se está llevando a cabo, cómo se está haciendo esta logística para la entrega de las garrafas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo. Hola, buenos días, Ricardo. Buenas tardes a toda la audiencia del canal. Y bueno, como vos mencionabas, estamos con un nuevo lanzamiento del programa Plan Calor-Gas, que bueno, el día sábado se hizo el lanzamiento oficial en la localidad de San Carlos de Bariloche, y hoy estamos haciendo efectivo la entrega de las garrafas a los vecinos de acá, de la localidad de Ingeniero Jacobási, y los parajes rurales cercanos, y a las comisiones de fomento también que vienen a hacer el retiro del gas acá, en este galoporno. ¿Cómo es la logística? Bueno, la logística estamos tratando de, por esto que vos recién comentabas, de las bajas temperaturas que se pronostican para esta semana y para lo que viene durante el mes, estamos tratando de que todas las comisiones de fomento de la zona de influencia Jacobási, Río Chico, Mamolchoique, Colanco Noé, y también Ojos de Agua puedan retirar las garrafas, y podamos asegurar la mayor entrega de gas a la gente de la zona rural. Y los parajes vecinos, que dependen de la influencia de Ingeniero Jacobási también. Bien, así que bueno, cada 10 días vamos a estar haciendo una entrega de garrafas para todos los vecinos, porque bueno, se viene un invierno bastante frío, ¿no? ¿Cómo es la entrega? ¿Cuánto le corresponde a cada familia? Bueno, a la zona rural estamos tratando de entregar 4 garrafas, porque bueno, hoy cuesta mucho moverse, que las familias se puedan mover a la localidad para retirar el gas, también si hay posibilidades de nieve o de lluvia, se complican los caminos, así que bueno, estamos tratando de que toda la gente de la zona rural de abastecer las garrafas que tengan disponibles, y a la zona y a la gente de acá, de la localidad, estamos entregando dos garrafas, y bueno, cuando tratemos de llegar a toda la gente de la zona rural, y vamos a seguir trabajando con la gente de acá, de la localidad, ¿no? ¿Cuánto se hace el recambio? El recambio, mirá, está pautado cada 10 días, como tenemos un stock acá en Jacobási importante, vamos a hacer entrega 3 veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes, este miércoles va a caer feriado, así que solamente vamos a entregar lunes y viernes, pero bueno, a partir de ahora, todos los días, de lunes, miércoles y viernes, vamos a hacer una entrega, por lo menos a aquellas familias que por ahí les lleve un poco más de calefaccionar su hogar, ¿no? Es algo que las familias estaban esperando, la llegada de la garrafa. Sí, la verdad que la consulta era constante en las oficinas, a ver cuándo iba a ser la entrega del gas, este invierno arrancó muy temprano, el año pasado la entrega se hizo fin de mes, de mayo, porque las temperaturas no eran tan bajas, y bueno, a partir de que se supo de que el invierno iba a ser frío, se pudo adelantar y bueno, ya había preguntas de los vecinos a ver cuándo se iba a entregar, ¿no? ¿Qué cantidad de verificios son acá en la región sur? Bueno, en la zona de influencia de Jacoasi, con las comisiones de fomento, tenemos cerca de 480 beneficiarios, más la zona de las que no pertenecen, hay parajes rurales que no pertenecen a comisiones de fomento, sino que dependen de ingenieros Jacoasi, tenemos aproximadamente unas 130 familias, y la gente de la localidad que todavía no tiene la red domiciliaria de gas, son 287 familias, así que estamos hablando ahí de entre 600, casi 700 familias que estamos abasteciendo desde acá de Jacoasi. Bueno, avisar a aquellas familias que por ahí no se enteraron, que se acerquen por el centro administrativo, para que retiren el vale, para retirar las garrafas. Sí, por una cuestión operativa, se entrega el ticket en la oficina del centro administrativo, donde cada familia se acerca, también aquellas familias que, adultos mayores, personas con discapacidad, alguna persona que por ahí no puede venir a retirar el gas, deja una declaración jurada en el centro administrativo, y el personal desde el centro administrativo se acerca hasta su domicilio a llevarle la correspondiente garrafa. Y bueno, avisarles de que a partir de hoy, el día viernes, también vamos a estar haciendo la entrega, y bueno, después de esta semana, lunes, miércoles y viernes, vamos a estar haciendo entregas. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí está, Ricardo Mardone, nos contaba, nos daba un poco de detalle de cómo es la logística de la entrega de las garrafas acá en Jacoasi y en los parajes cercanos. Ricardo, muchísimas gracias por la información, bueno, y esperemos que el frío empiece a aplacar un poquito, y obviamente que puedan seguir adelante con este otoño-invierno, pero sin muchas más complicaciones. ¿Cómo está el tema de transitabilidad, Ricardo, por la zona? Están bien, las rutas están bien, las rutas provinciales y la ruta nacional número 23. Estaba un poquito complicado hoy en la hora de la mañana lo que era entre Picalincheo y Dinahuapi, porque sabemos que es uno de los sectores donde todavía hay ripio, y bueno, en el día de ayer había nevado un poco, hoy había llovido un poco, pero hoy estaba transitable, pero lo bueno, lo tienen que hacer con muchísimas precauciones. Estas bajas temperaturas también van a perjudicar porque puede que hayan algunas heladas, así que bueno, si tiene que transitar, que lo hagan de día y con muchísima precaución. Gracias, Ricardo, y bueno, te vemos muy contento, y más contento de lo habitual, ¿debe ser por boca? Sí, sí, hoy es una semana que empezamos con el pie derecho, como diríamos, hoy es un día, ayer empezamos con los festejos, este gran campeonato de boca, así que un saludo muy grande para todos los bosteros de acá de Jacoás y de la región sur, que somos muchísimos, y en la provincia también, y a todos los bosteros de ahí y compañeros de trabajo. Ricardo, gracias por la información, hasta cualquier momento. No traje la camiseta, porque hacía mucho frío, así que la próxima. Dale, un abrazo grande. Chao, chao.